De la amplia gama de artesanías que se desarrollan en los grupos étnicos de Ayasochitlán, sobresale sin duda la textilería. Las mujeres indígenas inician su aprendizaje a muy temprana edad. El conocimiento se hereda de madre a hija por generaciones. Los huipiles y los trajes en general son elementos de una identidad de un pueblo que ha decidido tener un rostro cultural propio y que acepta el reto de las diferencias. Bajo nuestras tierras se esconde y a la vez se muestran diseños textiles únicos. Vestidos, trajes y tejidos en general encuentran la explicación de la hermosura en la convivencia con el territorio donde habita la diversidad de grupos étnicos. ¡Gracias!